El Sistema Público de Salud de Nicaragua indicó que según la información suministrada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo ya se reportan más de 76 mil casos de coronavirus. Y se tienen 2.249 casos fallecidos reportados, lo que representa el 2.9% del total de casos a nivel mundial. Actualmente existen 27 países que están reportando casos afectados, incluyendo China. En los otros 26 países se tienen 1.238 casos confirmados, lo que representa el 1.6% del total de casos que se han reportado a nivel mundial. En este país centroamericano no hay ningún tipo de restricción a los viajeros. Se mantiene en la región de las Américas dos países que han reportado casos, Estados Unidos y Canadá. Y Nicaragua es importante señalar que no se tiene restricciones a los viajeros, pero se mantiene una vigilancia activa en los que son los puntos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos y de otras instituciones que también se brindan atención en estos puntos fronterizos. Es importante destacar que hasta hoy, 21 de febrero, no se reporta a nivel nacional ningún caso sospechoso por coronavirus en Nicaragua. Les informó Oscar Morales.